El sábado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue víctima de un atentado mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Caracas. El hecho ocurrió cuando Nicolás Maduro ofrecía unas palabras en el marco conmemorativo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Estoy más firme y decidido que nunca seguir el rumbo de la patria para consolidar la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la prosperidad. Dios y el pueblo está con nosotros, estoy seguro que en Venezuela triunfará la paz, hasta la victoria siempre. pic.twitter.com barra ns3d9 y labt, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, August 5, 2018 Un dron cargado con explosivos sobrevoló la zona durante el discurso del mandatario y, en cuestión de segundos, se dirigió directamente hacia él. La ceremonia, que era transmitida en vivo, cortó la señal cuando se escucharon dos detonaciones. En el transcurso del día, se han viralizado en las redes sociales varias imágenes del atentado en el que se puede ver a la Guardia Nacional con unos escudos para retirar de la zona al mandatario venezolano. Otras fotografías muestran a miembros de la Guardia Nacional siendo trasladados después de sufrir heridas causadas por la explosión del dron. Atención. Más fotos de cuando Casa Militar protegía a la pareja presidencial en los hechos en la Hab, Bolívar en el supuesto atentando contra Nicolás Maduro. Pic.twitter.com barra acmoopn5j, jesúsmedinesaine, arroba jesúsmedinei, august 5, 2018 El grupo soldados de Franela se adjudicó el ataque contra Nicolás Maduro a través de sus redes sociales en las que declararon que, la operación era sobrevolar dos drones cargados con C-4, el objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo, SIC. De igual manera comentaron en redes, demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo, SIC. El presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a través de Twitter en el que habla sobre el ataque que sufrió durante su discurso. Almohadilla en vivo, desde el Palacio del Pueblo me dirijo al país para informarles sobre los hechos ocurridos en la venida. Bolívar, en el marco del 81 aniversario de la GNB, La Paz siempre triunfará. www.htps.abbara.co barrabook 4Vix 9N Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, august 5, 2018 El mandatario volverá a ocupar la presidencia de Venezuela en el periodo 2019-2025. Con información de Grupo Fórmula e Infobae, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.